Bueno, mi personaje es una muchachita muy inquieta, le encanta bailar salsa y tiene un amor imposible aquí con el negro tumbado y hace lo que sea, se vuela de su casa y no le importa que su mamá le pegue una pela para irse a bailar pachanga. El negro tumbado es un muchacho trabajador y amante a la rumba, enamorado de Dolores y también hace lo que sea para estar con ella. ¿Qué podrán ver las personas en La Pinta? En La Pinta hay muchas historias, amor, desamor, unión, trabajo en equipo, chisme. ¿Cómo se resalta la cultura calénea en esta producción? Bueno, básicamente La Pinta es un barrio mágico donde toda la gente va a venir y se va a poder encontrar identificada con cada uno de los personajes. Así que los esperamos a que vean La Pinta el nuevo montaje de Liri.